Busco una y otra vez Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre No hay manera elegante de decir No es que te eche de menos Hecho de menos follar contigo No sé cómo decirlo con estilo No quiero saber de mí Porque vuelvo siempre contigo Busco una y otra vez Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre Ya sé que hay rosas que nunca acaban bien Como explicar Te odio y te necesito Busco una y otra vez Una excusa diferente Para volver a caer En el mismo error de siempre En el mismo error de siempre Con el mismo error de siempre